Estamos aquí en el hueco con Viviana que nos va a contar cómo vivieron la época de pandemia. Somos 65 empleados aproximadamente. Y todos se mantuvieron. Y todos se mantuvieron. Esto fue un esfuerzo grande, pero lograron por lo menos lo más importante, mantener el empleo. Debimos que poner un granito de arena para poder seguir funcionando. Cuando hubo los cierres, yo pude hacer las gestiones de protocolos, pedir el permiso y trabajar a puertas cerradas. Dimos el cambio a trabajar más con tecnología. Con el optimismo, con el esfuerzo de todos, vamos a vivir. Lograron mantener el empleo todo el tiempo en la pandemia, pero además crecieron. Sobre todo porque tuvieron nuevas transformaciones, como la transformación digital, que antes no la teníamos. Vamos para el antiguo y bueno, con la ayuda de todos, vamos. Bueno, y lo quiero felicitar por eso que ha hecho. Qué bueno que haya gente como usted, que piensa en la gente, que piensa en sus empleados, que piensa en la calidad de vida de ellos. Eso es lo más importante. ¡Gracias!